Sonido, sonido, medusas, la amenaza elegante Sabor, colorizante y la platita Déjenme vivir en mi vida, yo no soy malo con nadie Déjenme vivir en mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un bohemio, si soy un bandido, si soy mujeriego, si soy un perdido Yo hago mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo hago mi mundo, yo soy vagabundo Y esto es para ti, licenciado Antonio Peña, con sabor Y esa es la sabrosura Si soy un bohemio, si soy un bandido Si soy mujeriego, si soy un perdido Yo hago mi mundo, yo soy vagabundo Y esto es para ti, licenciado Antonio Peña, con sabor La Menaza Illegante